Gracias. 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 Y mientras ya se va colando por la retransmisión, ambas alineaciones, vamos con ellas. Por parte del Racing, en portería con el 13, Lucas, acompañado de Ceballos, Juan, Ventip, Camus, Pablo Torre, Andrade, Goñi, Martín Solar, Saul García y Cañizo. Por parte del Lealtad, Mateus, acompañado de Ander Galloso, Paul Allan, Cheik Mbup, Juan López, Kofi Amoaco, Jorge Saez, Alexander Iriondo, Miguel Alárez, René Pérez y Unai Hernández. En el banquillo del Racing estarán Iván Crespo, acompañado de Mantilla, Íñigo, Álvaro Bustos, Álvaro Cejudo, Dani González, Nico Santos, Siberio y Simón Luca. Y en el banquillo del Lealtad estarán Fal Eljavi, Darío Rodríguez, Daniel Sandoval, Jordi González, Bruno Rodríguez y Santiago Cubialla. Cuando ya vemos al trío arbitral colocado en posición, Canella breves minutos para que arranque el partido aquí en Tierras Asturianas. Gracias. 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 Y ya vemos que saltan los conjuntos al terreno del juego, salta primero con camiseta blanca, pantalón verde del Racing. Y los aplausos de la grada para el conjunto verde y blanco. Conjunto verde y blanco que para los que se conecten ahora recordamos alineación con el 13 Lucas, acompañado de Ceballos, Juan, Ventip, Camus, Pablo Torre, Andrade, Goñi, Martín Solar, Saúl García y Cañizo. Por parte del Leataz, Mateus, acompañado de Ander Galloso, Paul Allan, Cheik Mbup, Juan López, Kofi Amuako, Jorge Saez, Alexander Iriondo, Miguel Alárez, René Pérez y Unai Hernández. En el banquillo del Racing estarán, acompañando a Javi Rozada, Iván Crespo, Mantilla, Íñigo, Álgaro Bustos, Cejudo, Dani González, Nico Santos, Siberio y Simón Luca. Y acompañando al José Clemente, al entrenador del Lealtad, están Fal Eljadi, Darío Rodríguez, Daniel Sandoval, Jordi González, Bruno Rodríguez y Santiago Cubialla. Cuando ya vemos que aparece el trío arbitral, acompañando al once del Lealtad. El partido está a punto de comenzar en unos instantes. Vemos ya al Racing que se coloca en formación para la foto de equipo. Recuerdo de este amistoso de pretemporada. Y el aplauso de la grada local para los suyos. Gracias. 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 Balón que pondrá en juego el conjunto verde y blanco. Se acercaba a recibir la pelota Pablo Torre. Busca y encuentra a Pablo. Cediendo atrás Pablo para que la controle Goñi. Abriendo a esa banda derecha de Ceballos que tan buenos partidos está cuajando con la elástica verde y blanca con el primer equipo. Pelota que vuelve a Ceballos. Más de Ceballos. La mueve rápido el Racing en propia cancha. Saliendo desde atrás. Cruzando la medular Martín Solar. Cediendo el esférico para Mentip. Abriendo a la banda derecha de Camus. El centro de Ceballos es bueno. Balón que se va afuera. Empieza fuerte. Empieza avisando el Racing. La banda derecha. El primer remate que se le apuntamos a Cañeto. El centro de Ceballos es bueno. Balón que se va de Villaviciosa. Balón en largo. Al salto. La peinaba. Cheque en Bup. En cancha contraria. La movía en Bup. Cae al suelo. Dice el colegiado que no hay nada. Ahora sí pita la falta. Pues a mí me pareció sinceramente entrada limpia del jugador verde y blanco. No. Finalmente es que saque de banda por el Lealtad. Robo limpia la pelota el Racing. Pero se perdió por línea de banda. Balón que pone rápido en juego de Lealtad de Villaviciosa. La roba el Racing. Bueno, Pablo Torres de primeras. Atrás el balón que se le va a largo. La controla Cheque en Bup. Pelota que tiene que retrasar el Lealtad y avanza metros el Racing. A la presión iba Cañizo. Balón en largo. No llega nadie. Primera pelota. Que llegará hasta los dominios de Lucas. Lucas cediendo para Goñi. Este para Ceballos. El amago de Camus intentando salir en largo. Qué pena que no le vio Ceballos. Cede el balón para Lucas. Abriendo para Juan. Por banda izquierda lo intenta ahora el Racing. Pelota para Andrade. Que intentaba conectar con Saul García. Juan López con el balón. La intenta robar el Racing. Es buena la presión. La recupera el conjunto verde y blanco. La atarascada. Aguanta Pablo arriba. Cede la pelota para Ceballos. Se exige oxígeno para esa pelota. Lo intenta por banda derecha el Racing. El 1 para 1. Que intentaba. Hacer Camus. Pelota que se pierde por saque de banda. La pone ya rápido en juego el Racing. Esférico para Ceballos. Cediendo para Martín Solar. Atrás para Goñi. Avanza Betros Goñi. Que conecta con Ceballos. De primeras la mueve rápido el Racing. Buscando esa carrera. Y intentaba Ventip. Conectar con Camus. Cayó al suelo. Ahí falta para el conjunto verde y blanco. Falta que pone en juego Ceballos. Esférico para Goñi. La mueve la pareja de centrales verde y blancos. Ahora es Juan con la pelota. Buscando un balón en largo. Que intenta conectar a Andrade. Más de Andrade por banda izquierda. El centro de Andrade. Raso. Pelota que llegó a conectar Cañizo. Será saque de puerta. Para Eslealtad de Villaviciosa. Arriba los manda Mateus. Sabe que sacar en corto contra el Racing. Es peligro seguro. Muy buena presión del Racing en los primeros partidos. Seguro que lo tiene estudiado el conjunto de José Clemente. Balón en largo de Mateus. Juan de cabeza. La intenta bajar al pasto Bentip. La mueve el Racing en cancha propia. Martín Solar. Se pierde el balón. Por banda la pondrá ya rápido en juego el Racing. Esférico que intenta mantener el conjunto verde y blanco. La pierde ahora Bentip. Dice el colegiado que no había nada. Se quejaba el Racing de una falta. Recupera el Esférico. El Lealtad. René. Buen recorte. La intenta sacar en largo. Ahora recupera aquí atentísimo Camus. Y arranca la moto Camus. Buscando la pelota. Conectar y así lo consigue con Cañizo. Que la recupera el Lealtad de Villaviciosa. Parece que se ha hecho daño Cañizo. Ojo Cañizo, eh. Ojo Cañizo que se ha hecho daño en un hombro. No, parece que se recupera Cañizo cuando la movía. El Lealtad era Chicken Boop. Esférico. Ahora para Bentip. Abriendo la banda. La carrera por esa zona izquierda del cancha. El Racing. Vamos a ver el centro. Balón dentro del área. Fuera. El remate de Pablo Torre. Balón que se va a corner. No. Lo pedía el Racing. Dice el colegiado que no. La mandó fuera Pablo Torre. Y sigue avisando el Racing este en estos primeros minutos de partido. Le apuntamos la más importante del encuentro a Pablo Torre. Pondrá el balón en juego Mateus. Balón en largo al salto Chicken Boop. Vamos a ver quién la gana. Es Juan. Imperioso por alto. Le intenta bajar y así lo hace el Lealtad de Villaviciosa por banda izquierda. Dice el colegiado que había falta ahora de Martín Solar. A mí me pareció sinceramente un cuerpeo. Por lo pronto. Falta para el Lealtad de Villaviciosa. Balón que pondrá en juego Jorge Saez. A la falta Ander Gallos y Jorge Saez. Bano derecha arriba de Jorge Saez. Será jugada ensayada con uno, dos, tres, hasta cuatro hombres dentro del área. El Lealtad de Villaviciosa lo va a intentar. Se viene el centro. Vamos a ver. Conecta nadie de cabeza. Y ese balón que manda directamente afuera el Lealtad será esférico para Lucas. Goñi conectando con Martín Solar. Cede que bien Goñi para Juan. A correr el Racing por esa banda izquierda. Pelota para Andrade. El amago se tiene que frenar. Tocar atrás. Ceder para Martín Solar. Moviendo el timón del conjunto verde y blanco. Balón para Ceballos. Consigue conectar con Goñi. Más de Goñi. Miguel, Miguel le avisa a Ceballos que está solo en esa banda. Qué bien conecta con el Cañizo. Esférico para Ceballos que va a encontrar. Qué bueno el balón para Cañizo. Qué pena corta la defensa del Lealtad de Villaviciosa. Vamos a ver si se hace con ella y así lo hace Pablo Andrade. Qué buena la conexión de primera se intentaba con Cañizo. Dice el colegiado que hay. Fuera de juego del Racing. Pelota para el Lealtad de Villaviciosa. Pondrá el balón en juego Mateus. Más fresco en los primeros minutos de hoy. Vemos al Racing conectando de primeras. Llegando con fuerza, con jugadas, con posibilidad de gol. Promete hoy el Racing. Balón en largo al asalto. Y va Chicken Boop. Pero consigue sacar la falta Martín Solar. Falta que pone en juego ya Martín Solar. Esférico para Goñi. Goñi con Bentip. Bentip de nuevo para Goñi. Se lo toma con calma el Racing. Buscando los huecos. Buscando avanzar poquito a poco hasta cancha contraria de Lealtad. Conectando ya el Racing. La mueve ese 23, Saúl García. Cediéndola para Pablo Andrade. Más de Andrade. A Will Racing. El recorte ahora de Saúl García. Más de Saúl de nuevo conectando con Andrade. El centro de Andrade con la zurda. Vamos a ver ese balón. Sigue dentro del área. La pelota que intentaba centrar Bentip no pudo. Y ahora a correr a intentarse esa pelota. Ceballos que molestó lo suficiente para que consiguiese robarla a Miguel Goñi. Y aplausos de la grada. A la buena recuperación del conjunto verde y blanco. Pondrá el balón en juego Ander Galloso. Galloso buscando a Chiquenbub. Aunque la consigue robar Camus. Le intentaba tirar el cañito Camus a Galloso. La recupera Lealtad. Jorge Saez. Esa pelota que no sale. La pelota que roba Ceballos. Dice el colegiado que hay falta. Pero cómo le va a hacer falta a Ceballos a Jorge Saez. Ahí. Cuidado del balón. Intentaba sacar rápido. Le lealtad del Villaviciosa. Dice el colegiado que no. Que la falta fue dos metritos más a la izquierda. Tendrá que repetir el conjunto asturiano. Cayó de Maduro. Jorge Saez pondrá la falta en juego. Le lealtad de Villaviciosa. Es eférico para Galloso. El centro de Ander Galloso. No es bueno. La pelota que va a sacar el Racing desde la cueva. Correr el conjunto verde y blanco. Es Bentip. Bentip abriendo a la carrera de Sol García. Más de Saúl. Rodeado de hasta tres defensores. Del conjunto asturiano. Pero arranca azul con la moto. El centro de Saúl. Será córner para el conjunto verde y blanco. Sacó petróleo a Isaúl de esa jugada. Córner que pondrá en juego Pablo Torre. Manos arriba de Pablo Torre. Jugada ensayada del Racing con uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco, seis hombres. Dentro del área el conjunto verde y blanco. Con pierna derecha. Ahí va Pablo. El centro abierto buscando a Martín Solard. Despeja la defensa del Lealtad. Balón que cae para Ceballos. Solo le dice Lucas que recibe la pelota afuera de la cueva en Lealtad. A montar de nuevo la jugada del Racing. Esférico para Martín Solard. La conexión de primeras del Racing. De nuevo la pelota que llega hasta Martín. Martín en largo buscando la carrera de Cañizo. Ojo que es buena. Consigue cortar Kofi a Moaco. Y ahora Sander Galloso saliendo desde atrás. Perseguido por Ismael Bentip. Buscando cerrar ahí Pablo Andrade. Andrade que bien Pablo sin falta. Consigue recuperar la pelota en Lealtad de Villaviciosa. Que tiene que retrasar metros. Volver a empezar desde su propia cancha. Bien replegado el Racing. Bentipa la presión intentando robar la pelota al Racing. Dejándole jugar al Lealtad en cancha contraria. Pero impidiéndole cruzar. Esa línea medular donde está también plantado el conjunto verde y blanco. Esférico que llega Sander Galloso. A la presión Camus. También iba Cañizo. Se la tiene que quitar de encima en Lealtad. Ahora la gana Cañizo. Que bien Cañizo el detalle. Tocando atrás con Miguel Goñi. Roba la pelota al Racing. Esférico para Juan. Juan conectando con Martín Solar. Esférico que llega de nuevo a Miguel Goñi. Avanzando Metritos Goñi. Conectando con Ceballos. Más de Goñi. Esférico ahora para Juan. Muy adelantado ahora las líneas del Racing. Avanzando Metros. El conjunto verde y blanco ya en cancha contraria. Es Ismael Ventip. Abriendo para que ponga ese centro Andrade. Vamos a ver el balón a la olla. Intenta quedarse con ella el Racing. Ventip. El chut y la parada de Mateus. Cómo se envenenaba esa pelota de Isma Ventip. Será córner para el Racing. Qué zapatazo sacó de la nada Ventip. Será córner para el Racing. Córner que pondrá en juego esta vez. Camus. Pues con pierna el Racing. Izquierda. El centro que consigue despejar a Chicaraguas. La defensa de Lealtad de Villaviciosa. Le intentaba robar. Ahí Martín Soler no lo consigue. También a la presión Goñi. Lo justo para evitar la contra de Lealtad. De cabeza Juan. Recupera el conjunto verde y blanco. Qué bien Marco Camus saliendo desde atrás. No puede amasar a los metros Camus. Se pelota para Chiquenbup. Esférico que consigue mantener el Lealtad de Villaviciosa. En cancha contraria a Jorge Sáez. La robará así el Racing. Esférico para Juan. Que se frena. Que avanza metros. Decide no tocarla atrás con Juan. Con Lucas Juan. Y pierde ahora la pelota. Será esférico para el Lealtad de Villaviciosa. Balón que tocaba Alexander Iriondo. Cediendo para Cafia Moaco. Jono Iriondo buscando la carrera de Galloso. Balón ahora en largo. Buscando la altura en Boub. Defendiendo Juan por detrás. La combinación de Lealtad. Cuidado que es buena. Corta Ceballos. Segunda jugada. A la espalda. De Andrade. Despeja la defensa verde y blanca. Avisa Lealtad. Defiende bien el Racing. Balón que pone ya en juego el Lealtad. Escofi a Moaco. Más de Kofi. Conectando con Juan López. De nuevo Kofi. El recorte de Kofi. Defendido. Que bien por Pablo Torre. Con lo que pone rápido en juego. De nuevo Lealtad. Vamos a ver quién se hace con ella. Intenta robarla. Lo consigue el conjunto verde y blanco. Pelota dividida. Vamos a ver quién se hace con ella. De nuevo Kofi a Moaco. La intenta defender. Cae un jugador verde y blanco al suelo. Dice el colegiado que es falta. Pelota para el Racing. Balón en juego para Goñi. Avanzando metros Goñi. Conectando con Cañizo. De nuevo Goñi. Cañizo al suelo y falta. Balón ya que rápidamente pone el Racing en juego. Esférico para Bentip. Que cae al suelo de nuevo. Falta. Avanzando con faltas el Racing. Metrito a metrito. La pone rápido en juego Bentip. Esférico para Goñi. Abriendo para Pablo Andrade. Más de Andrade. Conectando con Martín Solari. En cancha contraria. El balón en largo de Martín. Buscando a Bentip. También a Ceballos. Va a llegar Camus. Dice el colegiado que hay falta. Será esférico para el Lealtad de Villaviciosa. Esférico para Ander Galloso. La presión de Ceballos. La tiene que sortear el Lealtad. No consigue ganarle el Racing. Ahora cerrando Juan. Consigue conectar con la pelota Chigma Up. Que cae al suelo. Dice el colegiado que hay falta. A la falta de nuevo Jorge Sáez y Galloso. Hasta con cinco jugadores. Intentará ir a el Lealtad por el gol. Dos jugadores en la barrera del Racing. Pita el colegiado con la zurda. Galloso. Se viene el centro. Pasado. Vamos a ver. La intentaba peinar. Y lo hacía Chigma Up. Sigue el balón dentro del área. La consigue robar al Racing que despeja. Y ahora a pelear la Saúl. Cuando pide recuperar sitios Mateus. Balón en juego. Balón en largo para que intente bajar la Martín Solárez. Finalmente Chigma Up. La mueve Lealtad por banda izquierda. Pelota que le cae a Ander Galloso. Es esférico para Unai Hernández. Se da la vuelta a Unai. Que conecta con Jorge Sáez. Más de Ander Galloso. Cae al suelo. Dice el colegiado que no hay nada. El balón de Ander buscando la carrera de Juan López. El centro de Juan. Cuidado dentro del área. Ese número 9. Cheiken Boop. Consigue despejar la defensa del Racing. Que hoy con Boop. Le ha tocado bailar con la más fea. Esa pareja de Juan y Goñi. Pero de nuevo. Están sabiendo cortar bien esos balones. Que intentan llegar al más alto. Del conjunto asturiano. Cuando pondrá. Y le saque de banda en juego a Ander Galloso. Balón en juego de Galloso. Buscando Unai Hernández. Unai. Intenta meter el centro. Qué bien la corta. Ceballos que se la quita de encima. Intentaba ganarla. Ahora de cabeza Cañizos. Recupera el lealtad. Es Ander Galloso intentando golpear. Qué bien Goñi. Cortando con autoridad. Cae al sol Ander Galloso. No había nada. Se viene el centro. Ahora el lealtad. El 1 para 1. Que intentaba hacer Kofi Amohako. Tiene que tocar atrás. Buena la defensa del Racing. Obligando al lealtad. A retroceder metros. Serico llega. Que llega hasta Paul Alain. Paul Alain de nuevo con la pelota. El Racing avanzando metros. Saliendo de la cova. Obligando al lealtad. A cruzar la medular. A volver a su propio campo. Alexander Iriondo. Cediendo para René Pérez. René conectando con Ander Galloso. Más de Ander. Mete el centro con la zurda. Tiene que despejar. Y lo consigue Juan en dos tiempos. Ojo. Cuidado. La pelota. No puede llegar Lucas. Segunda jugada para el lealtad. Va ese 21. Va Unai Hernández con la pelota. Intenta meter el pie Martín Solar. Sigue la defensa del Racing. El chut. En dos tiempos. Vamos a ver quién se hace con ella. Balón dividido. De momento lealtad. Es ese número 14. Es Jorge Saez. Más de Jorge. Y consigue despejar Ceballos. De nuevo intentarlo en lealtad de Villaviciosa. La mueve en lealtad. Intentando. Ahora la presión. Pablo Icañizo. Pelota que tiene que llegar hasta Mateus. Ahora si sale de la coba el Racing. Recuperando espacios. Recuperando metros el conjunto verde y blanco. Jorge Saez con la pelota. Teniendo que tocar atrás. Con René. Esférico para Paul Alain. Alain cediendo. Para Alexander Iriondo. Más de Alexander. Tocando ese número 19. René Pérez que la mete en largo. Ahora Esteballos que despeja de nuevo. Esférico ahora para Unai Hernández. Sin falta intentaba robar. Finalmente la hace Pablo Torre. Mantiene la pelota. El de alta de Villaviciosa. De nuevo los de siempre. Jorge Saez y Ander Gallos a la pelota. Charla en Jorge Gallos. Veremos quién la pone. Buscará en esa cabeza tan alta. Tan que está tan arriba de Chiquenbub. Ahí va el centro de Gallos. Al segundo palo. El remate de Mbub. Había fuera de juego. De todos modos había retenido esa pelota Lucas. Y arriba que manda lo suyo Lucas. Balón en largo. Aquela pele Cañizo. Al salto Cañizo. Se hace con ello ahora el lealtad. Le intenta robar Pablo Torre. Con Martín Solar que queda al suelo. Dice el colegiado que ni nada. La presión de Pablo Torre. La pelota que llega hasta los pies de Paul Alain. De nuevo Paul. Cañizo a la presión. En largo el lealtad. Buscando a Galloso. El esférico que despejaba a Ceballos. Buscando conectar. Con ese número 11 con Camus. Aunque finalmente llega la pelota hasta Paul Alain. Tocando atrás con René Pérez. René avanzando metros. Mandando el balón en largo para que la baje Chiquenbub. Balón que se pasa. Que llega finalmente hasta los pies de Lucas. Balón para el Racing. Esférico para Goñi. Conectando con Ceballos. Banda derecha la mueve el Racing. Levanta la cabeza a Ceballos. Busca con quien asociarse. Lo hace con Martín Solar. Martín atrás para Goñi. Se lo tomará con calma el Racing. Buscando recuperar el dominio de la pelota. Perdido en los últimos minutos. Balón conectando con Cañizo. Qué buena la combinación del Racing. Buscando ahora la carrera de Sol García. Balón que se va fuera, dice el colegiado. Será esférico para Lealtad de Villaviciosa. Pone el balón en juego el Lealtad. Intentaba ganar la Andrade. Y ese esférico que cae a los pies de Martín Solar. Empieza la magia. Balón en largo. Buscando la carrera de Saúl. Ahí falta. Será esférico por el conjunto. Sobre de Blanco. Pedían tarjeta a los jugadores del Racing. ¡Gracias! Ya pone el balón en juego el Racing, esférico para Goñi Avanzando metros Goñi, cruzando la medular, intentando conectar y conseguir ¡Ah! Esa pelota que intentaba dar de tacón, ceder de primera a Sismal Ventino Le salió la roba en lealtad de Villaviciosa Avanzando metros en lealtad, ya está cerrada esa defensa de cuatro del Racing, esférico para Hernández Que tiene que tocar atrás, a empezar de cero Miguel Alárez, era perdón, René Pérez Balón para Paul Alán, se la quita de encima Hernández la baja con el pecho Más del Racing, Ismael Ventip se quejaba de un golpe, dice el colegiado que no hay nada A cerrar esa pelota, Pablo Andrade, será ese esférico para el conjunto verde y blanco Balón para Pablo Torre, la baja con el pecho al césped de Villaviciosa, balón para Goñi Goñi para Ceballos Ceballos por el interior buscando y encontrando a Juan Juan con Pablo Torre Más de Pablo buscando un balón que llega Saúl Más de Saúl conectando con Andrade El centro con la zurda de Andrade Será córner para el conjunto verde y blanco Córner que pondrá en juego con la diestra Pablo Torre Ahí va con la diestra Pablo del centro Cerradito la pelota para Mateus Atrapa la pelota en lealtad de Villaviciosa Tiene que replegar velas al Racing Balón para Ander Galloso Cediendo atrás para René Pérez Es esférico ahora para Alexander Iriondo Conectando con Galloso Más de Galloso ahora a la presión Ismael Ventip persiguiendo a Galloso Esférico, ojo que roba el Racing Roba el Racing, avanzando metros Saúl por dentro Saúl la va a pegar, la pega Saúl Y la pelota que golpea en la defensa Roba el esférico en lealtad de Villaviciosa Ares Hernández intenta ver con ese toque de tacón No consigue engañar a Ceballos Pelota para Martín Solar Más de Martín buscando un balón por dentro Encontrando, conectando a Saúl Que pierde el esférico Ahora Martín Solar de nuevo a la presión Más de Martín, pelota ahora para Jorge Saez A la presión Saúl Pablo Torre Esférico que mueve en lealtad Engancha propia a Jorge Saez Buscando el balón en largo Buscando y encontrando A Chiquenbub Cuando hay falta del Racing Se lo toma con calma en lealtad de Villaviciosa Que ya pone el esférico en juego Buscando en Bup De cabeza Esférico para Martín Solar La baja al pasto Martín Pero el seguido por Kofia Moaco Se hace un lío el Racing La roba de lealtad de Villaviciosa Fue el disparo Sin peligro Será córner Para la lealtad de Villaviciosa Ahí va el centro Pierna izquierda Consigue despejar la pelota Lucas Balón que sigue Segunda jugada De nuevo despeja la defensa del Racing Le cae al lealtad Con el 21 Ahí va Hernández La pega Balón que se va afuera Es esférico para el Racing Pondrá el balón en juego Lucas Balón en juego para Pablo Torre Le metieron un problema a Lucas Salgo bien Pablo Cediendo para Juan Más de Juan Avanzando metros Pegando la larga Con la zurda Juan Vamos a ver quién la baja Lo intenta hacer Martín Solar Esférico para Goñi Peinando para Lucas Balón en largo Ahora le mete ritmo el Racing Esférico para Ceballos A correr Ceballos Se tiene que frenar Ceballos Cae al suelo Ahí falta Que es esférico para el Racing Falta aquí Zornández Balón que pondrá en juego El conjunto verde y blanco Esis malva en tip Tocando atrás para Goñi Avanzando metros Goñi Cediendo para Juan Más de Juan Martín Solar Conectando con Ceballos Más de Ceballos De nuevo para Martín Con la zurda Martín No es bueno el pase Consigue robarla Chicken Boop Arranca la moto Lealtad de Villaviciosa Por banda derecha Es el número 12 Y Kofi Amoa Cometiendo el centro No es bueno Consigue quitársela De encima el Racing Cuando va a haber cambio En las filas del Racing Entrará Con el número 24 Simón Luca Entra con el 23 Saúl García Cuando pone ya rápidamente De nuevo el balón En juego el lealtad de Villaviciosa Será esférico para el Racing Dice el colegiado Que no hubo falta En la jugada de Ceballos Cuando vemos que se levantó Una y Hernández Pondrá el balón En juego Miguel Goñi Pone ya el balón En juego el Racing Y no fue bueno El control de Isma Benzip Recupera la pelota En lealtad de Villaviciosa Pondrá el juego El balón en juego Ander Galloso La pelota Que controla Jorge Saz Aunque la pierde Será esférico Para el Racing Seférico Que devuelve el Racing A lealtad de Villaviciosa Balón Que intentaba cortar Martín Solar No puede con el 10 Avanzando Juan López Más de Juan Amaga el chute Sigue Juan Dentro del área El centro Balón peinado Se la tiene que quitar De encima Goñi Segunda jugada Vamos a ver A quién le cae esa pelota La tiene que intentar Cerrar Ismael Benzip Ander Galloso En el esférico El tacón de Ander El centro de Lealtad Vamos a ver dónde llega esa pelota Consigue conectar con ella Ese nueve Chicken Boop Se la quita de encima Miguel Goñi Despeja La defensa vertiblanca Mantiene la pelota Lealtad de Villaviciosa Cae a lo suelo El jugador de Lealtad Falta del Racing Esférico parado Esférico para Lealtad de Villaviciosa Y hasta viene ¡Oh! ¿Isların suite de la pelota Wooden cuando pita el colegiado balón que va a ir directamente a la olla vamos a ver si consigue despejarla al salto Juan, la pelota de nuevo Juan la manda alta y será saque de banda para el lealtad de Villaviciosa balón que pone ya en juego el lealtad intentando cortarla Simón Luca cae al suelo el jugador del lealtad dice el colegiado que no ha habido nada será saque de banda para Lucas balón para Goñi esférico de Goñi defendido por Embub balón hasta Lucas Martín Solar abriendo para Juan que se le intenta quitar, ojo Juan consigue conectar con la pelota ese número 12 Pablo Torre cuando recibe la falta Simón Luca Simón que pone el balón en juego conectando con Pablo Andrade perdón, con Pablo Torre avanzando metros Pablo conectado con Camus atrás la pelota hasta Juan esférico para Pablo Torre balón que deja pasar Martín Solar esférico que llega a Goñi la pide y la recibe Ceballos más de Ceballos que recibe ahora la falta a la del colegiado esférico para el Racing balón para Martín Solar abriendo en largo a esa banda izquierda consigue cortarla desde atrás Paul Alán balón en largo pelota que intentaba llegar hasta Andrade no lo consigue el balón de Simón Luca esférico que roba en lealtad de Villaviciosa sin falta pide Lucas e intenta robar en cancha contraria al Racing sigue la presión intensa del conjunto Perdiolanco para hacerse con esa pelota aunque consigue darle oxígeno al balón en lealtad de Villaviciosa balón para Ander Galloso cediendo para Unai Hernández más de Unai el 2 para 2 intenta defenderla ahora Ceballos más de Ceballos la carrera de Hernández saca el centro para Nadie bien cerrado por Ceballos balón para el Racing conectando con Isma Ventip Ventip en largo buscando la carrera de Cañizo no llega esa pelota para el Racing pelota ahora para Ander Galloso la presión de Ventip y Cañizo aumenta ahora un punto en la presión el Racing balón que se quita de encima en lealtad de Villaviciosa esférico que peinaba Chiquenbu balón que llega para el Racing balón para Juan esférico para Pablo Torre se da la vuelta a Pablo intenta conectar con Andrade balón que pondrá en juego Simón Luca esférico para Pablo Torre de nuevo con Simón atrás para Juan Juan para Goñi Goñi avanzando metros buscando y encontrando a Ceballos 2 para 1 conectando con Cañizo más de Cañizo aguanta bien la pelota Cañizo conecta con Isma el Ventip Ventip con la diestra dando oxígeno a la pelota para que llegue hasta los pies de Simón Luca balón ahora para Andrade tocando atrás con Simón más de Simón con la zurda la mueve el Racing de izquierda derechas ahora se gusta el Racing pelota para Goñi Goñi cediendo para Martín Solar abriendo para Simón Luca Simón conectando con Andrade con la zurda Andrade la bicicleta más de Andrade avanzando metros Andrade el balón con Camus el disparo de Camus se va alto pelota para Lealtad de Villaviciosa la bicicleta y 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 la bicicleta Balón que pone ya en juego el lealtad Se la intentaba quedar Ahora Pablo Torre, pelota Que va a intentar defender, va a intentar Llegar a ella No lo consigue Andrade Se la saque de banda para el lealtad de Villaviciosa Balón que mueve el lealtad a la presión Y va Andrade La intenta robar ahora el Racing, más de Andrade En largo el Villaviciosa Balón que se pierde por banda Cuando juega el lealtad Esférico ahora para Jorge Sáez Pelota que llega hasta Hernández Le va a intentar doblar a Ander Galloso Tomás de Hernández con la diestra, la pega Directa suave las manos de Lucas Más intención que peligro ese chute de Unai Hernández Que pone ya en juego Lucas Balón para Martín Solar Bajando hasta atrás a recibir Martín Conectando con Ceballos Ceballos abriendo por Ismael Ventip El autopase de Ismael Ventip Consigue sacar la falta Será esférico para el Racing Balón que juega ya Ceballos con Ventip Atrás para Goñi Cediendo para Juan Pases rápidos ahora del Racing Balón para Simón Luca Más de Simón Abrazando metros Simón Conectando con Pablo Torre Más de Pablo Se da la vuelta a Pablo La pelota que intentaba conectar con Andrade No llega Será saque de banda Para Lealtad de Villaviciosa Balón que pincha Pablo Torre Qué bueno el detalle de calidad de Pablo Conectando con Andrade La muevil Racing Ahí bien Martín Solar Ahora puede haber falta El ápita del colegiado Hizo falta Chicken Boop Pelota para el Racing Con lo que pone ya en juego El Racing Pelota que intentaba llegar Hasta Cañizo No lo consigue Esférico que tiene que quitarse De encima La lealtad Cae al suelo Buscando la falta Chicken Boop Esférico para Goñi Se ha tirado a la piscina Cheik Balón para Martín Solar Levanta la cabeza Martín Vamos a ver quién encuentra Era el pase Con mucha intención Muy bueno para Ismael Ventip Acortó la defensa de Lealtad La mueve a Ceballos Balón para Pablo Torre De primeras La pierde Pablo La recupera Chicken Boop A correr Cheik Se tiene que frenar Está por delante Simón Corta la pelota Simón mete bien la pierna Será saque de banda Para Lealtad de Villaviciosa Esférico que mueve Lealtad La balón para Jorge Saez La consigue robar el Racing Intentando salir Desde la cueva El conjunto Bredi Blanco No lo consigue Balón Atrasa para Mateus Vuelta a empezar Lealtad de Villaviciosa Valor en largo Para Cheik La peina Buscando que llegue Esa pelota A Juan López No lo consigue La roba el Racing Balón para Ceballos Con metros para correr Arranca Ceballos Más de Ceballos Ahora conectando con Camus Caído a banda derecha Más de Camus El uno para uno Va a pisar área Camus Más de Camus El centro de Camus Se le pierde la pelota Camus Saque de puerta Para Lealtad Vamos a ver Alonja al juego, a intentarla ganar al salto Martín Solar. La presión de Martín. Pelota con ella, Ney Hernández, cediendo para Galloso. Atrás el balón de lealtad. A la presión Cañizo, balón hasta Galloso. La peina Galloso se va afuera. Fue buena la presión del Racing, recupera el conjunto verde y blanco. Balón que puso en juego Ceballos. Se la tiene que quitar de encima de nuevo el lealtad. Será saque de banda para el Racing. Balón que puso en juego Ceballos. Conectando con Martín Solar, pelota que se va afuera, repetirá, saque de banda el Racing. De nuevo Ceballos. Buscando el desmarque Martín Solar. También Ventip, cerca Goñi. Solo Martín consigue conectar con Martín Ceballos. Tocaba atrás para Juan, la pelota que llega hasta la banda izquierda de Simón. Ahora Pablo Torre con metros por delante. Avanzando Pablo, por delante Andrade. Más de Pablo, la bicicleta de Pablo, el uno para uno. Por dentro Pablo, buscando a Ceballos. Balón que se le quedó atrás. Consigue salvarla Ceballos de primeras, no de segundas. Esférico para lealtad de Villaviciosa. Ese esférico que mueve en lealtad hasta su propia portería. De nuevo empezando el conjunto asturiano. Balón en largo. Al salto intentaba Martín Solar ganarle a Chicken Boop. Cuando cae al solo Pablo Torre, dice el colegiado que no hay nada. Roba el lealtad, el esférico. Balón hasta Mateus. Enlarga la pelota de Mateus para Chicken Boop. Que la baja, la pincha a la presión Martín Solar. La roba a Pablo Andrade. Se la quita de encima. Buscando a Cañizo que ha peleado absolutamente todos los balones que ha podido en esta primera mitad. Despeja ahora el lealtad. Balón en largo. A la salta fue Kofi Amohako. Balón ahora para Ceballos. La peina. Buscando y encontrando a Camus. Esta puede ser buena. Más de Camus. Con Ander Galloso. Intenta llegar Camus. Se le vuelve a quedar la pelota larga. Será ese esférico. Para el lealtad de Villaviciosa. Cuando pita el colegiado el final de la primera mitad. De momento lealtad. Cero Raffincero. Nos vemos en unos minutos. Hasta ahora. Gracias. 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 Uödía. La intención Nico Santos será corner para el Racing. Nico que ha entrado en esta segunda mitad para reforzar las filas del Racing. con pierna derecha vendrá el córner racingista con uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta seis hombres el conjunto verde y blanco la pelota que le cae a Simón balón en banda izquierda el centro de Simón atrapa el arquero pelota por el lealtad de Villaviciosa balón en largo del lealtad a la defensa Goñi consigue hacerse con la pelota Goñi esférico que llega hasta Iván Crespo también entrado en esta segunda mitad balón en largo que pinaba Miguel conectando con Juan López balón ahora para Kofi Amoaco más de Kofi buscando atrás y encontrando a Ander Galloso más de Galloso por ahí andaba Javi Siberio también entrado en esta segunda mitad el centro de lealtad despejaba la defensa verde y blanca el chut ojo vamos a ver se tiene que hacer con ella Juan y el gol de lealtad ojo sorpresa gol de Kofi Amoaco no se entendieron entre la defensa verde y blanca e Iván Crespo se adelanta el lealtad de Villaviciosa uno a cero en el minuto prácticamente dos de esta segunda mitad lealtad uno racin cero pues aquí están los fallos de pretemporada los que mejor que ocurran hoy para evitarlos cuando arranque el campeonato cuando arranque lo importante mientras vemos cambio en el lealtad los cambios que están narrando ya desde el campo el propio lealtad que han ocurrido durante el descanso cuando arranca ya de nuevo la pelota en juego mueve el racin la pelota que recupera lealtad a la carrera Juan López más de Juan metiendo una buena pelota pide en fuera de juego la defensa del racin había estuatenta la defensa verde y blanca evitando la contra peligrosa de lealtad balón que pondrá en juego Iván Crespo esférico que se intentaba hacer con ella Daíl González balón que mueve el racin balón atrás está Juan lanzando metros el conjunto verde y blanco Javi Siberio bajando hasta el centro del campo para conectar un balón entre líneas pelota que ya hasta el arquero del lealtad se la quita de encima la consigue pinar Miguel balón para Kofi Kofi que cedía para Miguel de nuevo Kofi era perdón Fal el ajati balón atrás para René Pérez por banda izquierda lo intenta el lealtad ojo la carrera el balón vamos a ver la deja pasar Iván Crespo balón que no se pierde que mantiene el lealtad de nuevo para Kofi con la diestra el centro de Kofi despeja la zaga verde y blanca el segundo intento pega en la espalda de ese número 6 de Íñigo Seinmaza el balón ahora que intenta cortar mantilla el 1 para 1 más de mantilla y va la ayuda Nico Santos balón que sigue manteniendo el lealtad en cancha contraria intentando cerrar mantilla también Nico vuelta a empezar el lealtad de Villaviciosa adelanta las líneas del Racing balón que llega hasta Jordi González también entrado en esta segunda mitad conectando con Kofi más de Kofi la pisa Kofi tiene que seguir retrasando metros Kofi consigue darse la vuelta Kofi bien defendido se resbala Kofi consigue robarla Simón Luca balón que pondrá en juego el Racing Sérigo que pondrá en juego Camus Camus conectando con Martín Solay que cae al suelo dice el colegiado que no hay nada arranca desde atrás Juan más de Juan cediendo para Daniel Sandoval que pierde la pelota la roba el Racing a correr intentaba Nico pelota que corta René Pérez ahora la presión Nico es esférico para el arquero del Lealtad balón en largo buscando de nuevo a Kofi la pincha Kofi referencia del Lealtad en esta segunda mitad la combinación no fue buena saque de banda para el Racing balón que pondrá en juego Simón vamos a ver quién encuentra Simón es Juan más de Juan para Goñi avanzando metros Goñi metiendo un balón en largo para Camus que bien la pincha Camus con la zurdita Camus atrás cediendo y encontrando a Simón balón en largo para Goñi se la pedía Siberio conectando con Nico intentando mantenerla hasta por el suelo Dani González consigue mantener la mantilla conectando con Dani balón que pierde el Racing la roba Lealtad intentaba salir rápido a la carrera Kofi lo empide el Racing ojo el balón que roba Nico dentro del área Nico cediendo para Siberio tiene que tocar atrás el balón Siberio y la pelota que se va alta avisa el Racing de momento 1-0 lo intentó Dani González fue muy inteligente la verdad es que Javi Siberio que de espaldas a la portería era muy complicado que consiguiese chutar a gol cedió repito de manera súper inteligente para Dani González la picó Dani pero la pelota se fue afuera tendremos que esperar para el primer tanto del conjunto verde y blanco balón en largo del Lealtad balón que peina Beñigo Seismaza al asalto de nuevo en tip ahora Camus que la peina tenía cerca Javi Siberio no le vio Camus balón ahora que se quita de encima Lealtad de Villaviciosa balón que pondrá en juego Simón Luka balón que llega Esteban Crespo ahí va el capi verde y blanco con la pelota cediendo para Goñi avanzando metros Goñi conectando con Íñigo Seismaza atrás para Juan Íñigo abriendo para Simón más de Simón buscando a Camus balón que se va a largo la consigue recupera de nuevo Simón balón ahora por el Lealtad buscando la carrera para Varo la pincha Varo más de Varo abriendo para Kofi conectando de nuevo con Varo más de Varo ojo Varo tiene espacio para el centro con la diestra Varo la mete de segundas le llegó le dio tiempo a llegar a Simón Luka será córner para el Lealtad de Villa Viciosa el número de la rifa ha sido el 2617 quita el colegiado va el balón de Varo con la diestra cerradito al primer palo la peina el Lealtad no consigue llegar nadie balón en largo que intentaba llegar a la carrera Nico no lo consigue Nico roba el Lealtad mantiene la pelota el uno para uno con Mantilla a la ayuda Martín Solar el balón atrás el chute fuerte que se va lejos de Kofi a Moaco balón que pondrá en juego el Racing de Santander balón que pondrá en juego Iván Crespo el disparo que fue perdón de Fal el Hadi balón para Íñigo la defiende Íñigo ante Varo abriendo para Goñi con Martín Solar cediendo para Juan de primeras la intentaba poner en largo rompiendo esa línea de presión de Lealtad no lo consiguió Juan roba la pelota de Lealtad pondrá el balón en juego Miguel Miguel conectando con Kofi la mantiene Kofi bueno el detalle de Kofi aunque la roba el Racing la roba Martín Solar Martín tocando atrás con Goñi avanzando metros Goñi intentando devolver la pelota Martín no lo consigue balón que roba Fal el Hadi no llega nadie y es esférico para el capitán del conjunto verde y blanco Iván Crespo abriendo para Simón Luca la banda derecha Maratín Solar la pelota en largo buscando la carrera de Mantilla ojo que llega Mantilla la defiende Mantilla dice el colegiado que hay falta se quejaba Martín Solar se quejaba Martín Solar para mí peleó y ganó viene la pelota Mantilla dice el colegiado que hay falta esférico para el Lealtad de Villaviciosa balón con pierna derecha que pone en juego ya en Lealtad al salto Mantilla recupera la pelota Juan Juan conectando con Íñigo sin maza buscando arriba a Nico era buena la intención el pase a Nico balón que pondrá en juego Mantilla balón en largo pelota dividida balón que se va a saque de portería será esférico para el Lealtad de Villaviciosa se lo toma con calma en Lealtad que la jugará en largo sabe que con el 1-0 tiene que jugar a otro ritmo el conjunto asturiano pelota que peinaba Martín Solar vamos a ver quien se queda con ella es el Racing por medio de Camus mandando la alta al salto y Banico balón que intentaba ganar Mantilla se la quita de encima el Lealtad la pincha y que bien Juan abriendo para Goñi más de Goñi pelotazo arriba de Goñi la recupera el Lealtad balones divididos ahora entre Racing y Lealtad vamos a ver quien se la quedará finalmente Fahal El Hadi por banda izquierda la mueve Lealtad se viene el centro de Ander Galloso de nuevo la pelota hará para Varo dentro del área tiene que salir Varo ceder para Ander Galloso más de Ander el 1-1 con Mantilla la recupera el Racing ahora es Íñigo Saimaza se la quitaba buscando conectar con Nico no lo consiguió ahora saliendo desde atrás Dani intentando robar esa pelota por parte del Racing balón en largo balón a la carrera de Kofi había fuera de juego atrapaba también la pelota Iván Crespo que la pone que la pone rápido en juego balón atrás de Íñigo con Juan cediendo para Goñi avanza metros Goñi por banda derecha conectando con Mantilla Mantilla conectando con Martín Solar esférico para Juan de nuevo con Íñigo ojo Íñigo la consigue mantener Íñigo el pase es malo de Íñigo van a intentar robarla Simón Luca lo consigue limpia la pelota balón que se hace con ella Dani González conectando con Martín Solar que deja en el suelo a Fale el Hadi viendo la pelota banda derecha el conjunto verde y blanco vamos a ver el centro más de Mantilla el centro tiene que cortar la defensa de la lealtad de Villaviciosa de nuevo avisa el Racing es esférico para el arquero asturiano balón en largo y va a la presión Siberio Fale el Hadi la pincha la baja a mueve el lealtad a la presión Nico también Siberio balón en largo buscando a Camus la presión buscando a Camus robar la pelota Obaya la manda para Fernández vamos a ver quién la gana Siñigo Seymaza la presión de Baro balón para Goñi Goñi en largo conectando con Martín de nuevo con Goñi bueno la conexión de Martín con Goñi pelota para Simón conectando con Camus vamos a ver si ve y encuentra así a Dani que tiene que tocar atrás con Iñigo Seymaza Iñigo con Juan de nuevo Seymaza balón en largo buscando y encontrando a Camus Camus se frena le pide que le manda otra Simón Luka de nuevo a empezar el Racing balón para Juan Juan de nuevo con Simón Luka la pelota que consigue robar ese número 12 Kofi a Moaco balón en largo vamos a ver quién la gana Simón Luka va Juan se le quita de encima controla Camus Busecando conectar con Dani no lo consigue esférico para el arquero vuelta a empezar ahora en largo en lealtad al salto la gana Mantilla por ahí buscaba ganar la pelota Javi Siberio no lo consigue saque de banda que pone rápido en juego el Racing ojo balón que llega para Dani es bueno conectando pone Camus Camus dentro de la área el uno para uno Camus que se va por fuera ahora por dentro la vuelta de Camus el centro de Camus al segundo palo el remate de Mantilla picado buscando un compañero despega despeja de manera acrobática la defensa de lealtad y ahora el disparo de Juan con mucho peligro finaliza jugada Juan vuelta a empezar y lealtad de Villaviciosa balón de nuevo el juego el Javi al salto hay falta del Javi sobre Martín Solar balón que pondrá en juego el Racing esférico para Goñi conectando con Juan pelota hasta Simón solo estaba Ceballos decide conectar con Dani más de Dani González abriendo esa pelota que llega hasta Juan conectando de nuevo con Martín Solar Eranico abriendo en la banda derecha Mantilla con Martín Solar de nuevo entre líneas más de Martín intentando defender controlar una pelota aunque dice el colegiado que fue en falta será esférico para el lealtad de Villaviciosa y no se van a saltar Sobre en la banda Balón que se quita de encima Goñi. Con el pecho Nico intentaba ceder de primeras para Mantilla que estaba un poco lejos la pelota Bracofi. Bueno el control que se va de Simón dentro del área. El centro al palo. Despeja la defensa del Racing. Vamos a ver el balón que puede controlar Siberio. De cabeza Siberio la peina. Dice el colegiado que hay falta. Que recibe Alexander Iriondo. Pues aviso de nuevo en lealtad. Cuando vemos dolorido Alexander Iriondo. Cuando vemos preparados cambios del Racing. Pero de momento primero irá la falta. La coloca Baro. También cerca de ella Galloso. Pasa Galloso. Ahí va el centro de Baro. Vamos a ver. Sale desde la cueva Iván Crespo. Sin problema se atrapa el capitán Verdi Blanco. Balón en largo a la carrera para Nico. Esférico que se pierde. Y ahora sí se vienen los cambios del conjunto Verdi Blanco. Parece que van a entrar Álvaro Bustos. Se retira Goñi. También Martín Solar se retira. Entran Álvaro Bustos. Álvaro Cejudo. Y Diego Mirabeix. Pues los cambios en la escuadra verde y blanca. Cuando pondré el balón en juego en lealtad de Villaviciosa. Al salto el Javi. Balón dividido. En largo. En alto. En lealtad. A pelearla Juan. Se la pide. Iván Crespo que la atrapa. Balón en largo. Para que llegue la combinación entre el conjunto Verdi Blanco. Era Javi Siberio. No consigue hacerse con ella. Más de Siberio. La peina. Esférico ahora para Dani. Que cae al suelo. Balón peleado. La mantiene el Racing. Buena el balón para Simón Luka. Esférico ahora para Juan. Cerquita Mirabeix. Que toca el primer balón del partido. Más de Diego avanzando metros. Abriendo a banda derecha para Mantilla. Que consigue salvar la acera. Saca de banda por el Racing. Balón que pone en el juego el conjunto Verdi Blanco. Es Mira Peix. Esférico con Íñigo. De nuevo Mira Peix. De primeras la mueve el Racing. Balón para Juan. Buscando en largo la carrera de Álvaro Bustos. La pincha Álvaro. De primeras con la zurda. Se resbaló Javi Siberio. Qué pena la roba. Lealtad a salir desde la cueva. Álvaro Bustos. En la presión. Recuperando la pelota para el Racing. El taconcito. Qué bueno. De escorpión. Javi Siberio. Esférico ahora para Cejudo. Balón en largo. Buscando la carrera de Álvaro Bustos. Ahora en segunda opción. Puede llegar. Dice el colegiado. Que aún no había nada. Balón que se pierde por línea de banda. Será esférico. Para Lealtad de Villaviciosa. Balón que manda directamente fuera de Lealtad. Será saque de banda para el Racing. Simón. Jugando con Juan. Juan con Diego Merapeix. Cediendo de nuevo para Juan. La mueve la pareja central. Es verde y blanca. Conectando con Simón. Ojo Simón que la pierde. La roba de nuevo Kofi. Kofi dentro del área. Con la diestra del centro de Kofi. No había nadie. Balón para Álvaro Bustos. La pincha Álvaro. Más de Álvaro. Continúa Álvaro. Cediendo para Íñigo. Conectando con Simón. Simón con Javi Siberio. La pierde Javi. Intenta robar Siberio. No lo consigue. Balón para Dani. La sigue robar el conjunto verde y blanco. Es Álvaro Bustos. Se da la vuelta Álvaro. Con la zurda Álvaro. Más de Álvaro. Balón que se pierde por línea de banda. Balón que se pierde por el lateral. Esférico para el conjunto verde y blanco. Balón que pondrá en juego Simón. Tocando atrás con Juan. Esférico ahora para Diego Merapeix. Se lo toma con calma a Merapeix. Conectando nuevo con Juan. Balón para Álvaro Cejudo. Álvaro Bustos. Otra Álvaro le pide Cejudo. Y llega la pelota para Cejudo. Pelota que pierde Cejudo. La robaba el Javi. La consensión buena con Kofi. Más del Javi por banda derecha. Se viene el centro de lealtad. Lealtad intentó llegar demasiado lejos. Kofi que cae al suelo. Será córner para el conjunto asturiano. Y el córner que pondrá en juego Varo. Con pierna derecha el balón de Varo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta seis jugadores de lealtad en el área del Racing. Intensidad pide Iván Crespo. Ahí va ese balón. La peina, la despeja Juan. Segunda jugada que se va a larga directamente a las manos de Iván Crespo. Balón que pone en juego Iván. Aparte de comer a Peix. Íñigo Seymaza. Balón para Cejudo. De nuevo con Íñigo. Balón para Mantilla. Tocando atrás de nuevo con Íñigo. Cerca de la pelota Cejudo. Atrás con Juan. Conectaba Íñigo. Balón para Simón Luka. Se la pedía Cejudo. No la vio Simón. Que cede para Íñigo. Balón en largo buscando a Nico. No la pudo conectar con Nico. Se pierde por línea de fondo. Dice el arquero de Lealtad. Que no. Que no se pierde esa pelota. Pero esférico para Lealtad de Villaviciosa. Balón en largo. Esférico para Juan. Conectando con Mirapéix. Banda derecha. La mueve el Racing. La conexión con Nico. Era Dani que cae al suelo. La pierde ante el Hadi. La intentaba robar ahora Cejudo. Dice el colegiado que es en falta. Balón que pondrá en juego el Lealtad de Villaviciosa. Balón que manda directamente fuera por línea de fondo. El Lealtad de Villaviciosa. Cuando vemos un jugador del conjunto asturiano en el terreno de juego, pesan las piernas ya, sobre todo en estas alturas de pretemporada. Y ya vemos los ejercicios de estiramientos con sus compañeros cuando entran las asistencias de Lealtad de Villaviciosa. Gracias. 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 Cuando vemos que ya se levanta del suelo Alex Hiriendo, que abandona el terreno de juego, pondrá el balón en el juego Iván Crespo. Pita el referí, pita el colegiado, balón que ya juega Iván Crespo, atrás con Juan. Juan accediendo para Mirapéix. Avanza metros Diego Mirapéix. Cuando nos informan que Alex Hiriendo abandonará el terreno de juego, entrará por él en sustitución Bruno Rodríguez. Balón para Mirapéix, cediendo para Juan. Avanza metros Juan, cruza la medular Juan. Conectando con Simón. Esférico para Álvaro Bustos. Cejudo, Bustos. Más de Bustos, conectando con Simón. La moverá rápido el Racing. Tres cuartos de cancha, más de Álvaro Bustos. Dándole oxígeno a la pelota ahora Bustos, intentando ensanchar el campo. Íñigo Sainmazza, pelota para Mirapéix. Esférico que controlaba Mantilla. Por ahí Cejudo, que bien Cejudo para mantener ese esférico. Buscando la carrera de Mantilla. No le encontró a la presión Cejudo. La roba el lealtad. Estaba por ahí Íñigo Sainmazza para pelearla. Y defender la pelota para el esférico. Para el conjunto de Blanco. Balón que roba el Jadí. Conectando con Álvaro. Llegó un segundo in tarde. Mirapéix. Ahí falta. Balón que movía Ander Galloso en largo. No fue bueno el pase esférico que llega hasta las manos de Iván Crespo. Pelota para Juan. Juan con Simón. Simón con Álvaro Bustos. Más de Álvaro con la zurda. Conectando con Nico. No consigue controlar. Un balón que era muy complicado. Nico esférico para Juan. Vuelta a empezar el Racing. La pide Mirapéix. El único del Racing. En cancha contrario. Ahora mismo los 10 jugadores de campo del Racing. En cancha del Lealtad. La pelota que intentaba llegar Cejudo. Pase de Mantilla. La presión ahora de Mantilla. La roba el lealtad. Maro por banda izquierda. Tiene que llegar al corte intenso. Intensísimo. Íñigo Seismaza. Balón que pondrá en juego. Y el Lealtad de Villaviciosa. Balón que se perdió por línea de banda. La pondrá de nuevo en juego el Racing. Es Mantilla. Cediendo para Álvaro Cejudo. La pincha con el pecho. Conecta atrás con Juan. La deja pasar. Será balón para Iván Crespo. Y Iván conectando con Simón. La frena Simón. La presión de Kofi. Conectando con Juan. Ahora Simón. Más de Juan. Esférico para Íñigo. Con espacio y metros por delante. Tiempo para pensar el balón largo de Íñigo. Buscando Álvaro Cejudo. Cejudo que cede para Mantilla. Se frena Mantilla. Tiene cerca a Cejudo. Es el que busca. Decide tocar atrás con Mirapakes. Vuelta a empezar el Racing. Conectando con Íñigo. Más de Íñigo. Con la diestra. Buscando a Nico. Cae ahora banda derecha a Nico. Al salto Íñigo para robar la pelota. Más de Saint-Mazza. Buscando y conectando a Bustos. El uno para uno. Más de Bustos. Lo intenta por fuera. Por dentro. Se frena. Más de Bustos. Con la diestra. Toca atrás para Simón. Puede sacar el centro Simón. Es bueno. El salto. El remate de cabeza. Lo inentento. El jugador verediblanco. Javi Siberio. Ese Férico. Que atrapa. El arquero de lealtad de Villaviciosa del conjunto asturiano. Que pondrá ya la pelota en juego con pierna derecha. Barón para que la pinche Baro. La roba el Racing. Álvaro Bustos con Simón. La mueve rápido el Racing. Es Juan. La presión de Kofi. Balón para Mirapakes. Que cede para Íñigo. Más de Íñigo. Para Simón. Avanza Metro Simón. Conectando con Álvaro Bustos. Más de Bustos. Atrás con Simón. Ahora sí Íñigo. Pelota que llega hasta Mantilla. Sale de la cueva. Sigue cortar el balón Daniel Sandoval. Un buen movimiento. Sara de lealtad. Aunque mejor Álvaro Cejudo. Desde atrás. Robando la pelota. Cayendo al suelo. Bueno. El esfuerzo de Álvaro Cejudo. Y ahora balón peligroso. Para el Racing. Cuando va a haber cambio. En las filas del Lealtad de Villaviciosa. Cuando vemos que abandona el terreno de juego Kofi. Le sustituyó Darío Rodríguez. Y ahora el balón que va a poner en juego el Racing. Cerquita de la pelota Cejudo. Con la diestra. Ahí va Ceju. El balón. Con peligroso. Juan. El remate de cabeza del Racing. Y el gol. En fuera de juego. El gol de Mirapix. Lo anula el colegiado. De momento tendrá que esperar el empate del conjunto verde y blanco. Se lamenta Diego Mirapix. Pero ya se activa el Racing. De momento 1-0 en el marcador. Pone el balón en el juego el Lealtad. De momento dominando en el marcador. Balón en largo del Racing. Será saque de banda. Avanza metros el conjunto verde y blanco. La pondrá en juego Álvaro Bustos. Balón para Simón. Con Íñigo. Seis mazas defendiendo la pelota. Tocando atrás con Diego Mirapix. Esférico con Iván Crespo. Iván con Íñigo. Más de Íñigo. Arriendo a la banda derecha de Mantilla. Mantilla con Íñigo. Íñigo con Dani. Amazá metros Dani. Coneza con Simón. Simón con Dani. Que pide ritmo a la pelota. Con el que está dando con Juan Dani. Balón para Mirapix. El centro desde atrás. Muy largo. Directamente a las manos del arquero asturiano. Balón para el Lealtad de Villaviciosa. Apeinaba Mantilla. Esférico atrás que intenta salvar Diego Mirapix. Finalmente se pierde por fuera de banda. Balón para el Lealtad de Villaviciosa. Cuando vemos que efectuará doble cambio en sus filas de Lealtad. Balón para el Lealtad de Villaviciosa. Aplausos. ...que mueve el conjunto asturiano. Cuando había fuera de juego... ...entraron Luis y Santi Cuella. Balón que pone en juego Juan... ...conectado con Simón. Simón con él, Borobustos. Atrás de nuevo con Simón. Esférico ahora para Mirapéix. Se la pide en largo Cejudo. Abaza metros Diego. Conectando con Mantilla. A la carrera Cejudo. La pelota de Mantilla que no puede llegar a Cejudo... ...pero la mantiene el Racing. Balón atrás para Diego Mirapéix. Conectando con Juan. De cara para recibir la pelota Dani. Más de Dani con Simón. El centro de Simón. La pelota que corta Bruno Rodríguez. Será córner para el Racing. Conectando con Martín. Venga. Trenca. Corner que pondrá en juego Álvaro Cejudo. Con pierna derecha Cejudo Ahí va el balón de Cejudo Cerradito, despeja contundente La defensa del Lealtad La manda afuera Jordi González De nuevo córner para Álvaro Cejudo Ánimos de Iván Crespo pidiéndole que la repita Igual de bien Los movimientos De los guardas del Racing, ahí va el balón de Cejudo Iba Juan, estaba solo, pelota cuidado Dentro del área, despeja la defensa Del Lealtad, balón que le va a querer a Dani Ceder atrás con Iván Crespo Balón que llega hasta el Capi Solo Juan Se la pedía a Cejudo Que la mandase Iván a Juan Pero decidió tocar con Mirapé Balón con Simón Ahora si Álvaro Cejudo quedó en banda izquierda Cejudo con Álvaro Bustos Que penas, no, se consiguió dar la vuelta a Álvaro Balón que mantiene el Racing Esférico para Íñigo Mucho balón ahora del Racing Esférico para Simón Conectando con Álvaro Cejudo El centro de Álvaro Era bueno buscando a Siberio Consigue cortar la defensa Del Lealtad, balón para Varo Era buena la pelota que intentaba mandar Varo Pero de mientras La roba el Racing de nuevo Varo Más Del Lealtad Conectando con Varo Balón en largo Buscando asustar Buscando encontrar adelantado Iván Crespo no lo consiguió Estaba bien colocado El meta verde y blanco Esférico para Íñigo Conectando con Simón Simón con Álvaro Bustos Más de Álvaro Consigue arrancar a Álvaro Tiene a Nico Se va por la izquierda a Nico Más de Álvaro No le salió bien el pase a Álvaro La intenta robar Balón que se pierde por línea de banda Dice el colegiado Que es esférico Para el conjunto asturiano Balón que pone ya en juego De Lealtad La corta Diego Mirapéix Balón que cedía Mantilla para Cejudo La pierda ahora Álvaro Y ahora la falta de Mantilla Cae al suelo Álvaro Amarilla para Mantilla La primera para el Racing Balón que ponía en juego En Lejadi La huella de Lealtad En cacha contraria Mantilla se la quita de encima A correr Javi Siberio A la presión Álvaro Cejudo Mete la pierna Cejudo Balón que se va afuera Esférico para el conjunto asturiano Balón que mueve Lealtad Se va afuera Recupera el Racing Balón que pone rápido en juego Mantilla Para Juan Se la quita de encima Conectando ahora con Álvaro Bustos La pelota Esperó el fallo Álvaro Y lo encontró Se la saque de banda para el Racing Que lo va a poner en juego rápido Conectando con Nico No Decide tocar atrás Con Simón Luka Esférico para Íñigo Con pierna derecha Íñigo Despeja en Lealtad Balón que cae para Dani Más de Daniel Conectando con el Javi Atrás La presión de Cejudo Nico Intentando robar ahora la pelota Arriba el Racing Buscando el fallo de Lealtad Que lo encuentra A la carrera Álvaro Bustos Es un balón muy complicado Será saque de banda Para Lealtad de Villaviciosa Balón que peinaba Dani La recupera para el Racing Es Juan Cediendo para Íñigo Balón para Mirapéis Álvaro Cejudo Cejudo Conectando con Álvaro Bustos Ahora Simón El centro de Simón Es bueno Pero ahí Tiene las de ganar El arquero asturiano Pelota Para Lealtad de Villaviciosa Balón en largo A la veina Simón Esférico que se pierde por banda Será pelota para Lealtad Balón que pondría en juego Luis Baro que la baja Conectando con Bruno Ahora es el Javi Que cae al suelo Pelota para Álvaro Consigue cortarla Juan recupera el Racing Balón para Ipan Crespo Y van con Íñigo Salvaro Cejudo Con Íñigo Abriendo la banda derecha de Mantilla Más de Manti Intenta meter el centro Un balón que se le fue un poquito a largo Consigue meter la pierna El jugador de Lealtad Despeja la defensa asturiana Esférico para el Racing Pues finalmente no Pelota para Lealtad Ya balón en juego Presión alta ahora del Racing Intentando encontrar el fallo de Lealtad Esférico para Mirapakes Se abre y la recibe de cara Juan Más abierto aún Simón Luca Más de Simón Conectando con Álvaro Bustos Álvaro por dentro Levantando la cabeza Buscando con quien conectar Abriendo Simón Corta la defensa Dele Lealtad Será saque de banda para el Racing Rápida por ella va Juan No hay tiempo que perder Balón que pondrá en juego Dani Con Juan De nuevo con Dani Esférico ahora para Mirapakes Conectando con Niño Saizmaza Saizmaza abriendo para Simón Cerquita para conectar con él Álvaro Bustos Más de Simón El amago de Álvaro Sigue Simón con la pelota Apurando el campo Se da la vuelta a Simón Tiene de cara Álvaro Bustos Pelota para Álvaro Conectando con Cejudo Que empieza a dar la vuelta a Cejudo Más de Cejudo El centro de Cejudo Raso Despeja la defensa Dele Lealtad Será esférico Para el Racing Cejudo Con el pecho para Simón Más de Cejudo Conectando con Diego Mirapakes Más de Diego Abriendo para Mantilla Mantilla el centro para Nico Era muy complicado Al salto Íñigo La pena Íñigo Ahora Mantilla Intenta ganar Mantener el Racing Pero a Cejudo La consigue controlar El conjunto verde y blanco Era Diego Mirapakes Que se la quita de encima La roba Lealtad Balona la carrera a Nico Cuando hubo falta favorable Al Racing Y la tarjeta amarilla En este caso para Lealtad Bueno que pone ahí a juego El Racing Esférico para Cejudo Abriendo para Álvaro Bustos Es el 2 para 2 Porque inventa Álvaro Se frena El recorte de Álvaro Con la zurda Con la diestra Toca atrás con Simón La pone de primeras Al segundo palo La pelota El salto de Mantilla El contacto con el arquero Ojo se echó a Mantilla Aunque se levanta sin problemas Ya Mantilla A la carrera de Lealtad Bien defendida por Íñigo Balón en largo Pelota a la que tiene que llegar Y llega Juan Conectando con Iván Crespo Ahí va el Capi Vamos a ver quién encuentra Se lo toma con calma Iván Cediendo para Juan Más de Juan Consigue salvar la tarascada Más de metros Juan Que se frena Con la zurda Juan Buscando a Nico Que la dejaba pasar Para que llegase Javi Siberio Aunque la robe en Lealtad Ahora Dani No consiguiera la pelota Si Íñigo se inmaza Balón para Cejudo Más de Cejudo Abriendo a la banda derecha De Mantilla Más de Mantilla El centro de Mantilla Es bueno El despeje de Lealtad Atrapa el arqueo Asturiano Pelota que pondrá en juego Lealtad de Villaviciosa Que se lo toma con mucha calma Cuando ya estamos Con el tiempo Cumplido Balón en largo de Lealtad Últimos segundos de encuentro Vamos a ver si Al final del encuentro Consigue empatarlo Al Racing Evitar la primera derrota De la temporada Balón en largo de Lealtad Juan Andopita El colegiado a la falta Llegó Tardénico Y hasta aquí el partido Primera derrota De la temporada De la temporada El Racing Lealtad de Villaviciosa 1 Racing 0 Hasta aquí el partido Hasta aquí la retransmisión Nos vemos en el siguiente Adiós Gracias 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 Gracias.